8 es el punto de la tarde, es la prestigiosa y ospamos a la cocina del restaurante ¿o qué no? ¿qué pasa? que si tú no sales, yo tampoco Dani Ay, que bien huele Huele fenomenal Anaís, Anaís, cacharrae ¿Ha hecho que? Sí Que bien huele Sí, sí Pero se ha... Oh Mira, Juanma Aunque te pones Colombia Si no te duchas, no vale No vale No vale Es una norma... Una norma Es decir, tú te duchas Pero la ropa hay que cambiarla Porque si no, huele Claro Y la piel Ay, que te agujero más grande tiene la... ¿cómo se llama esa? Pues se mire la huele a ver Ay, ¿eh? Ay, Dani Que la piel hay que lavarla Lavarla y darle el jaboncito y todo eso Pero la ropa también Porque si la ropa huele Y no a cacharer, huele a... De todo Ay, mira que no Nosotros de todas formas no hablamos nada De nada, de nada Y si alguien se mete con nosotros, hacemos mirar Pati Y si me denuncian las fotos, la hija de la gran puta Torla Denunciado queda Torla La Ani Por rapo Es verdad que sabemos que es una tía o un tío lo que es de... Bueno, si no te contaron, yo sé muchas cosas Puta La Ani Sé más por lo que callo, que por lo que hago Muy bien Bueno, más tarde, ¿no? Más tarde ¿Qué le vas a ir? ¿Qué llevo aquí? ¿Ese cacharet tan rico que huele? ¿Qué le huele qué es? Mira O pone en el armario Ah, ¿qué le huele qué es? Puta en el bosque ¿Vos? Mira Esta sigue grabando, ¡niña! A uno para... ¡A uno para el pueblo! ¡Venga! ¡Venga!